Bueno, hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Mundo de Juguetes. Hoy, hoy, estoy súper, mega, mega emocionado. ¿Saben por qué? Porque es mi cocaño. Bueno, yo soy Ana. Es Daniela. Bueno, hoy es mi cumpleaños. Mi tía Valdés, o sea, ya ven. ¡Hola! Mi tía es ella. Bueno, esto es un juego, ¿no? Estamos en el toque de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, luego, vamos a desear. ¿Dónde está mi...? Yo tenía esto. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? ¿Cuál...? Mira este. ¿Vas a qué? Ah, espera. Atención. Mi poder es el tuyo. Ahorita lo tengo. Bueno, este... Ahí lo tengo. Ana. ¿Y? ¿Dónde está mi... ¿Qué? 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 Si quieren lo de sí. Ana. ¿Qué? 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 Hola. Hola. Hola, amiguitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo soy mami. Yo soy mami. ¿Conejitos? ¿Ya vieron, amiguitos? Es el conejito. Bueno, vamos a empezar a sacar un regalo de ... 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 este restaurante Nani ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? Nani, ¿por qué estás retratando aquí? Tiene que retratar como el tuyo ¿Qué es mi mamá? No, ahora pues Bueno Pues vamos a empezar Yo digo que es para hablar las cosas Lo de mi tablet, ¿sí? Es que lo que estoy grabando es mi tablet ¿Ya vieron? Sí, tienes la pardecita de esta ¿Te vieron? Es que es mi hermana menor, Lola Ya sé, ya está llamada Es que son duros ahorita, es eso Lola like Lola like No, abuela Lola like Bueno, pues es de mentira Pero yo sí me llamo Ana Emilia Vale, sí, canal Pero ya juega ahorita ¿No? Ya tenemos el tesoro ¿No? Bueno, también estamos escribiendo este librito Es que es la mamá que se jodió ¿Mamá? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Me estás usando de serio? ¿No? ¿No? ¿Aquí? Tengo un poquito más Esto es un palo Bueno, ok Un algodón Por si Por si hace frío Ah, no Yo se lo regalé Por si ponemos esto aquí El billete Esto lo seca Por lo demás Aquí está la bolsa, ¿no? Y ahora mira Aquí lo vamos a poner ¿Ya va a besar? Lo vamos a hacer Ahora Queda relleno También podemos pintar algo, ¿no? Bueno, seguimos con lo demás No, no, Lolares Todavía no, Gerard Lolares Para todo Bueno, mi hermana se llama Lola Sí ¿Es cierto? Es cierto Me llamo Yo Me llamo Yoli Bueno Y ella se llama Dani Bueno, de juego yo me llamo Dani Y a veces Tiffany Y también me llaman a mí Quechia A mí me llaman Quechia Porque así me llamo Quechia Se llama Quechia Se llama Juani Chale Lola Lai Oye, qué padre Sí Gracias Preparando Ya Si te da más tiempo, es verdad Bueno, ahora tenemos más Miren, es como les enseñé este librito Aquí debes de poner los nombres, el apellido, la firma Los números Del 1 al 19 Bueno, tenemos una envoltura Un cachorrito Un perrito El choro El choro Aquí está Bueno, pues vamos a poner Lo das Los amooo Los amooo Los amooo Bueno, es que ya tenemos Miren, esto es para las axilas Bueno, adiós amiguitos Den like Suscríbanse o no suscríbanse Y deslizan No, no Este no Like Bye Yo te olvido en la cara